¡Ahhh! ¡Qué lindo! Esta no será tu muestra de orina, Rodolfo, ¿no? ¡Buen día a todos! Llegó el maestro suplente. ¡Buen día a decir a tu vieja que debe estar en algún rincón del Congo rogando por un pedazo de pan! Mirá, Raquel, primero y principal, mi madre vive acá a dos cuadras. Conmigo. Y segundo, hoy deberíamos definir ciertos temas que me parece importante tratar, por lo cual traje un temario para que discutamos. Lo único que hay que discutir acá es si te denunciamos o no al departamento de migraciones. Además, vos no nos vas a decir qué temas tratar. Son los mismos temas que venimos tratando hace 50 años. ¡Claro, Samu! No es tan complicado. Yo les doy una pelota y ellos juegan. No es tanta ciencia. Yo ya tengo todo el programa armado. Primer cuatrimestre, software. El diseño Paint, el Buscaminas. Segundo cuatrimestre, hardware. CD, disquete, escáner... No, bueno, pero me parece importante estar actualizados, ¿no? Sobre todo que los chicos estén en contacto con temas que ocurren actualmente en la sociedad. ¿Cómo avanzan? De que avance me hablás y vienen cada vez más pelotudos. Ya ni la tabla del 13 saben de memoria. Parece que estuvieran en un concurso a ver quién es el más boludo y todos se merecen el primer premio. Mira, me tomé el atrevimiento de revisar los programas y hay un tema que estamos dejando afuera. Yo también me tomé el atrevimiento, querido. Encontré acá un tema que me pareció súper interesante. Mira, escucha, te lo voy a leer. Dice. ¿Cómo detectar a un extranjero y devolverlo a su país de origen? Estoy hablando en serio, Raquel. Me refiero a la ESI. ¿Eh? ¿Qué es eso? ESI. No, no, no. Para mí te estás conviviendo con ESC. ESC es una tecla, ¿no? De la computadora que significa escape. Es una abreviación. Se usa para entrar al menú de los jueguitos. Me parece un buen aporte, ¿eh? Lo voy a agregar. No, no, no. ESI. ESI. Educación sexual integral. Y bueno, si se trata de educación sexual, yo les puedo enseñar a los chiquitos un par de posturas que aprendí allá en los 80 cuando le daba la matraca duro duro dentro de un fitito oxidado. Y yo les puedo enseñar cómo aguantar la astinencia sexual durante siete meses. En la academia militar nos pegábamos dos trompadas en los huevos cada cuatro días y listo. Lo que sí, lo que sí, el 90% de la gente quedó estéril. Pero eso es muy bueno porque te ayuda a prevenir para que haya menos mocoso de mierda en estas escuelas. No, no. Rodolfo, la ley sí está pensada para que los chicos aprendan a conocer su cuerpo, a que adquieran, no sé, actitudes, valores responsables con respecto a su sexualidad. Los más responsables no tienen sexo. No funciona así, Rodolfo. A mí no me funciona de ninguna manera, debo decir. ¿Vos decís que en vez de hacerlos jugar al fútbol los haga tener relaciones, Samuel? Yo les puedo enseñar a usar Poringa. No, no, no. La cuestión es mucho más complejo que eso, chicos. Con la ESI se tratan temas, por ejemplo, la identidad sexual. Antes deberías aprender lo que es la identidad racial y volverte a tu país de origen La Sabana Africana. Raquel, ¿cuántas veces te tengo que repetir que soy argentino? Bueno, basta, Samuel. Basta. Vamos a pasar a lo importante. Hoy es el día de vacunación. Mi día favorito del año. Verle la cara de sufrimiento a esos hijos del demonio. Verlos retorcerse del dolor. Les cuento que yo me tomé dos botellitas de wiki. Tengo un pedo que no doy más. Me toca poner las vacunas a mí, así que imaginate hasta que le encuentre el brazo a esa criatura. Van a sufrir. Pobrecito. No, pero ¿cómo? ¿Las vacunas las tienen que poner, no sé, enfermeras capacitadas o no? ¡Enfermeras capacitadas! ¡No! Enfermeras capacitadas. No hay plata para enfermeras capacitadas. Por eso las vacunas las ponemos nosotros para ahorrar. No, no, no. Bueno, de ninguna manera. No, no, no. No, ya me voy a entrar. ¿Qué pasó, Samuel? ¿Qué estás tan nervioso? Vos no le tendrás miedo a las vacunas, ¿no? ¿Yo? ¿Miedo a las vacunas, no? ¿Cómo le voy a tener miedo a las vacunas? No, aparte, las vacunas son para los alumnos, no son para los profesores. ¡Marche una vacuna para el negro! Además, escuchamos una cosa, Samuelito, del país de donde venís. Seguro traes, no sé, ébola, tétanos, arna. Dale, Samuelito, es un pinchacito. Pinchacito no es nada comparado a las inyecciones que me dan en medio del culo toda la semana para frenar las hemorroides. Parece que me están llegando hasta la espalda. Acá hay una, mira. No, bueno, discúlpeme, yo respeto su postura, pero voy a discrepar. ¡Discrepame esta, Samuel! Aparte, es por el bien de los chicos, Samu. Imagínate si te infectas con algo y los contagias. Esto es una cuestión de seguridad y salud institucional. Si te parece, no sé, buscamos un video, un tutorial sobre cómo poner una vacuna para que te quedes más tranquilo. Perdóname, Juan Pablo, pero si me van a poner una vacuna, prefiero que lo haga una enfermera. No tengo drama de poner plata en mi bolsillo, ¿eh? ¡Quieto! ¡Tráiganlo! ¡Tráigan la caja de vacuna! ¡Quédate quieto, fringano! ¡Que tengo un pulso fascinante! ¡No, no, 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 no! ¡Viste, Samu, que no era tan grave! La verdad que sí, ¿eh? Bastante bien, bastante bien. ¡Pero qué chico, cagón! Escuchame una cosa. Una vacunita hice desmaya. Yo me tomé 12 botellas de whisky el otro día y no me pasó nada. Pará, Raquel. ¿Qué? Estas son las vacunas que sobraron de hace 3 años. Te acordás que las guardamos porque Eduardo las quería vender en la frontera. ¡Un africano menos! ¿Qué pasó? Pasó que sos muy flojito. Te desmayaste por una vacuna vencida. Y Eduardo, hay que avisarle a Eduardo. No, Eduardo hace como 4 días que no aparece. Esta no es algo raro, me parece. A ver, pendejos de porquería, ¿quién es el primero? No se resistan que hoy todos van a sufrir, ¿eh? ¡Vos, Rodríguez! ¡Sos el primero! Pará, 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 pará. ¿Cambiará la caja de vacunas? ¡Otro pendejo del manado! ¡Llegan acá, pendejos de mierda! ¡Pero vayan ya a dormir y déjenme dincharlos, wey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Háganse la tarea! ¡Háganme, pongan la tarea! ¡Pongan la campanita de notificaciones! ¡Comenten y todas esas cosas! ¡Casi los pendejo de ahora! ¡Y otra cosa! ¡Todos los jueves al capítulo nuevo! ¡Más vale que lo vean! ¡Hagan algo una vez en su vida! ¡Sirvan para algo! ¡Una vez que en la cuarentena me tiene loco! ¡No puedo salir a comprar cigarros!